Corremos, venga, va a estar un poco difícil, va a estar un poco difícil, ah, wow, 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 ok, 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 sí que es muy complicado aquí, es oscuro, es, wow, miren la velocidad en la que se mueve, yo creo que sería un muy buen rival contra Dark Knuckles, eh, Dark Shadow vs Dark Knuckles, wow. Hey, hey, ¿cómo están gente de YouTube? ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes, en esta ocasión les traigo Sonic Eclipse Online, me han estado diciendo que ya está la actualización de Sonic Dorado y esas cosas, no he tenido tiempo de subirlo porque he estado trabajando en el Metal Sonic de la película que recién subí hace, hace poco, y también en este video, además de ver a, 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 a Sonic Dorado, al Silver Plateado, y a Shadow Sombrío, Shadow Fantasma, vamos a ver a, 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 las actualizaciones que nos tienen de los, eh, de Sonic and the Black Knight, porque al parecer me han dicho, eh, en los comentarios que también, eh, estos personajes han tenido actualizaciones, no sé exactamente cuáles, pero las vamos a ver y estoy muy emocionado por eso, así que vamos allá, vamos allá, a ver, vamos a empezar con Sonic y luego vamos a ir a la lista de comandos, venga. Muy bien, muy bien, a ver, vamos a buscar un lugar bonito para colocarnos, para colocarnos y ver, eh, al Sonic Dorado, a ver, Sonic Dorado, Sonic Dorado, que, bueno, este Sonic Dorado es solamente y exclusivamente para Mega Patreons, eh, así que, venga, eh, vamos a ir al menú, vamos a ver a Mega Patreon, y aquí los tenemos, también tenemos, eh, eh, Super Patreon, pero, eh, yo aún no tengo Super Patreon, solamente tengo Mega Patreon, así que vamos a ver, eh, a Golden Sonic, ¿qué les parece? Vamos a ver a Golden Sonic primero. Que preciosidad Que bien se ve Pero que bonito se ve Tiene Tiene el El spin El homing attack amarillo Y todo, que bonito Es como un trofeo Como si fuera un trofeo viviente, algo así A ver, vamos a ver si tiene algunas animaciones No, no me parece que tenga animaciones Personas, o sea, animaciones De Ido No me parece que las tenga, pero bueno Vamos a ver que bonito se ve Las animaciones de correr y todo Aquí tenemos el spin dash dorado Que maravillosidad Y lo siento un poco más veloz, eh Oye, lo siento un poco más veloz Que el Sonic normal Uuuuh Uuuuh Saben eso que significa Eso significa Comparación Haremos una comparación en el video, eh Haremos una comparación Y tengo un mejor lugar En el que podríamos compararlos Y quiero compararlos también con Dark Knuckles Porque Bueno Nike Knuckles Pero bueno Este Quiero compararlos con ellos Con él Porque Tenemos a Shadow Phantasma Estaría súper genial Comparar Shadow Phantasma Con Dark Knuckles Y sé dónde Sé dónde De un lugar Más preciso Donde los podemos comparar Y va a ser muy Muy súper genial Y bueno Vamos a ver Uuuuh Vamos a ver Miren, pero qué velocidad Es que yo lo siento Mucho más veloz Que el Sonic regular Bueno, vamos a ver ahora A Silver Silver plateado Que está Vamos a ver por acá Silver, Silver Silver, Silver Venga A ver, a ver A ver Wow Wow Jojojojo What Es como Es como si fuera Metal Silver ¿Eh? Con los ojos Brillantes y todo Parece Metal Silver Wow Metal Silver Si, así lo podríamos Llamar Metal Silver Aunque bueno Se llama Silver plateado En realidad Pero que Es que si parece Metal Silver ¿Eh? Si tuviera Esto de color negro Sería Sería Metal Silver Bueno, vamos a ver También lo siento Más rápido ¿Eh? También lo siento Más rápido Que el Silver Normal Me parece que Todos estos Tienen habilidades Más Poderosas Que los Que los Regulares Wow 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 Ni siquiera Lo puedo controlar A ver Wow Casi puede volar A ver ¿Puede volar? Wow Wow Silver ¿Puede volar? Silver Ahora Si que puede volar Bueno Creo que en un video Anterior Ya había mostrado La actualización De Silver De que si podía Volar En serio Que podía volar Y bueno Pues Se ve Súper Genial Se ve Increíble Y me gusta Como Como brilla De azul De celeste Se ve Muy Pero muy Muy bien Fantástico Ahora a ver Vamos a probar Vamos a probar El Spin Dash El Spin Dash Celeste De De Silver Obviamente Todo bien Todo perfecto Perfecto A ver Quiero probar La velocidad De vuelo Wow No me parece Que Bueno Si me siento Que está Un poco Más veloz Que las otras Que Que los Personajes Regulares Si Y bueno Que increíble Bueno Preciosísimo Y miren Las texturas La calidad De las texturas Está muy Muy buena Muy Pero muy buena Ahora si Venga Vamos a comparar Vamos a Digo Vamos a comparar Vamos a ir con Shadow Con sus versiones Están Con sus nuevas versiones Están super Super geniales A ver Vamos a ver a Shadow Shadow Ok Wow Wow Shadow Sombrío No creo que pueda Oh Puede volar Oh Wow Y su aura Oscura Tiene un aura Oscura Está Impresionante En serio Me gusta Me gusta mucho Este Dark Shadow 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 Dark Shadow Yo le podría decir Que es Dark Shadow La verdad Se ve Increíble No sé en qué está Inspirado Pero está Está muy Muy bueno Ahora vamos a ver Sus pin dash Wow 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 Su coming attack Es oscuro Es oscuro Y su spin dash Es oscuro Es Wow Miren la velocidad En la que se mueve Wow Yo creo que sería un muy buen rival Contra Dark Knuckles Dark Shadow vs Dark Knuckles Wow Miren Miren nada más Pero qué velocidad Wow Wow En serio En serio Qué impresionante Bueno por favor No olviden Suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Por este Este Shadow Super ultra mega Veloz y épico En serio Está genial Si les está gustando Este video Por favor Háganlo Ahora Me ha atorado Me ha atorado Me ha atorado No no He atravesado la pared De tan poderoso Que es Shadow Bueno Vamos a ver ahora A Shadow Shadow Vamos a aprovechar Que nos hemos atorado Vamos a ver A Shadow A Ghost Shadow Perdón A Ghost Shadow Wow Wow Es invisible Ghost Shadow Es invisible Vamos a ver a la luz A Ghost Shadow A ver Wow Es completamente invisible Sería un muy buen personaje Para jugar a las escondidas Aquí Miren Shadow Shadow Ni siquiera lo puedo controlar Es más veloz Que el Shadow regular A ver Ahí está Wow Ni siquiera lo podemos ver bien Porque es invisible Este Shadow Es invisible Y tiene un arma Tiene un arma Tiene un spin dash Blanco Ok Un spin dash blanco Y el coming attack Ay no lo canse A ver El coming attack blanco también Y podemos ver a través de él Podemos ver A ver quiero Ahí está Podemos ver a través de él Miren Imagínense Voy a hacer un thumbnail Con esto Va a ser Shadow Invisible Shadow Invisible Ni se va a ver No Bueno Ok Vamos a ver ¿Puede volar? Ay 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 Si Si puede volar Wow Y el aura es blanca Puede volar Wow Está muy Muy Pero muy Bueno Me encanta Me encanta Bueno Antes de que comparemos A los personajes Antes de que los tratemos De enfrentar A Dark Knuckles Quiero ver A la actualización De los caballeros Negros O bueno De Sonic And The Black Knight A ver Ok Vamos a empezar Con King Arthur A ver Muy bien Aquí tenemos A King Arthur Algo que sí Algo que sí Tenemos nuevo Son las texturas Las texturas Están un poquito Mejoradas No sé exactamente Que le hicieron Aquí tenemos El Spin Dash Regular Pero se supone Que le hicieron Una actualización Por lo menos A las texturas A ver Ah Ahí está Muy bien Por lo menos A las texturas Por lo menos Han mejorado Si no me equivoco Dijeron Wow Uh Puede poner la espada Puede Puede colocarla En su mano Y no sé Si tenga algún ataque Bueno No sé Creo que Wow Wow Bueno No puede atacar No tiene ningún ataque Que yo sepa Al parecer No tiene ninguna animación Pero puedes ponerte La espada en la mano No sé si eso Ya estaba Desde antes Pero bueno Las texturas Miren Que impresionante A ver Vamos a ponernos En un lugar Donde haya luz Donde haya luz A ver Por aquí Aquí está Perfectísimo A ver A ver A ver A ver A ver Miren las texturas De la espada Se ve Impresionante Que increíble Se ve Muy muy bonito No tiene ningún ataque Ni nada Pero Se ve muy muy bien Ahora vamos a ver A este A Shadow A Shadow 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 A Shadow 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 Sir Lancelot Vamos a ver A buscar un Este Un lugar Aquí Muy iluminado Aquí está Las texturas También están Mejoradas Y vamos a poner Y vamos a ponerlo La espada Wow 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 Bueno Aquí hay un error De textura Bien extraño Pero Aún así Que preciosidad Que increíble Se ve Texturas mejoradas Y La iluminación Aquí El reflejo Se ve Muy muy bien Pero que yo sepa No hay No hay Nada nuevo Vamos A lo más esperado Que es Vamos a comparar A Shadow A Dark Shadow Con Dark Knuckles Hacer una carrera A ver Quien es Más Veloz Y también A Sonic Dorado Y Silver Venga Bueno pues Esta vez Esta vez Vamos a comparar Los personajes Aquí Porque es una Carrera Un poco más Justa Solo vamos A recorrer Todo esto Los loops Y a bajar Hasta allá Pero vamos A hacerlo sin Espindas Para que sea Más justo Vamos a medir Primero la velocidad De Knuckles Muy bien Aquí estamos Ya Listos Con Dark Knuckles Vamos a probar Su velocidad En este mapa Vamos a hacerlo Sin espindas Para que sea justo Vamos a empezar Justamente aquí Detrás de este Bordecito Y bueno Vamos a empezar El cronómetro En 3 2 1 Iniciamos Y corremos Venga Va a estar un poco Difícil Va a estar un poco Difícil Ok 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 Si que es muy Complicado aquí Saben que Un cambio de planes Vamos a hacerlo aquí Porque dar esa vuelta Es muy muy difícil Y con estos personajes Super veloces Va a estar prácticamente Imposible Muy bien Aquí mismo Vamos a empezar Y vamos a iniciar El cronómetro En 3 2 1 Iniciamos Y corremos A toda velocidad Venga 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 Cuidado aquí Cuidado aquí Eso Muy bien Venga Muy bien Eso Excelentísimo Hasta abajo Venga Ahora Tampoco ¿Podrá Sonic ¿Podrá Sonic Ganarle a Shadow Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y Oh 14 segundos También 14 Segundos Golden Sonic Golden Sonic Golden Sonic Aproximadamente Aproximadamente También 14 Así que Aparentemente Todos Todos Pueden alcanzar La velocidad De Knuckles De Dark Knuckles Excepto por Shadow Shadow es un poco más lento Que Dark Knuckles Y bueno No quiero probar al otro El invisible Porque me imagino Que tiene que tener Las mismas físicas Las mismas dinámicas O mecánicas Que el otro Shadow Así que Bueno Espero que les haya gustado Este vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y quiero enviar unos saludos A toda la gente Super ultra mega genial Que comparte mis vídeos Apoya mi canal Que están apareciendo En pantalla Y que siempre dejan Sus comentarios Y bueno Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego